que tal mis queridísimos amigos hoy estamos de vuelta con otro vídeo tutorial y esta vez como el título lo dice cómo saber quién revisa tu perfil en facebook esto te voy a explicar de manera muy fácil y muy sencilla en mi perfil de facebook por si acaso y para que vean en este apartado del cuadro gris solamente clic derecho y nos vamos a ver código de fuente de la página y llegamos ahí y aparece toda esta chorrera de números enlaces y cuánto se pueden imaginar que es bastante pero vamos arriba de la opción de tres puntitos y vamos a ir a buscar una vez hayamos ingresado a buscar vamos a ingresar esto menos 2 y vamos a poner enter para poder separar un poco todo esto que tenemos acá que es bastante la verdad y solamente vamos a buscar todos los códigos que aparezcan con menos 2 para esto solamente busquen tengan paciencia y van a ver que van a encontrar rápido todo esto como ven estamos buscando y acá aparecen todos 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 los usuarios que han entrado y visitado tu página o tu perfil de facebook todos marcados con el código cero perdón con el código menos 2 y como ven son bastantes decir también muchachos que mientras más usuarios tengan en su facebook mientras más amigos tengan mayor va a ser la cantidad de personas que van a aparecer buscando diariamente tu perfil y para eso solamente tenemos que revisar esto después de las comillas tomar todos los dígitos todos los números solamente los números y vamos a copiar los ok bastante fácil vamos a ir ahora a nuestro perfil de facebook y en el apartado donde dice buscar vamos a escribir esto www.facebook.com y diagonal y seguido de eso vamos a ingresar el código que ya copiamos desde la otra página ok está todo ahí y solamente buscar y como ya ven ese código es el número corresponde a mi gran y queridísimo amigo robinson vera ven que bastante fácil que bastante sencillo vamos a hacer otra prueba y tenemos acá otro dígito que también vamos a hacer lo mismo vamos a copiar todos los números y los vamos a obviamente copiar vamos nuevamente a facebook borramos el dígito que tenemos anteriormente y pegamos el que ya copiamos recientemente y como ven aparece otra persona más importante para mí y por hola bastante bien bastante sencillo como ven no se compliquen los pasos son bastante fáciles bastante no se todos lo pueden buscar todos lo pueden hacer y no les va a costar nada solamente paciencia buscar los dígitos bien y no va a tener ningún tipo de problemas bueno como ven la herramienta es bastante fácil de usar bastante especial para nosotros porque podemos ver quién está revisando la fotografía quién puede hacer cualquier cosa con nuestro perfil de facebook así que está bastante fácil y como siempre les digo si te gustó el vídeo por favor dale un pedazo de like y comentar también si quieres y por último suscríbete a este canal para más contenido si es que te sigues gustando este vídeo y más adelante ok yo